Para Ángel, la gente de Cerro Candela Buena Ángel La gente de Cabezón Hay tristeza en mi alma Y está ahí dentro de mí Buscura esa madre Hoy me da cesar Hay tristeza en mi alma Y está ahí dentro de mí Buscura esa madre Hoy me da cesar Hay tristeza en mi alma Y está ahí dentro de mí En tus ojos soñando Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes a ver Corazón de mi Sí, tú no sabes querer No sabes amar Solo pide ese peneo Nada más Buena Ángel Y está ahí dentro de mí Y está ahí dentro de mí Porque tienes en ti Y ahora Corazón de piedra 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 La gente de Huaycán 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 Para Lloma, para Lloma de Reina, que le vamos a dar un hombre. Para Lloma de Reina, que le vamos a dar un hombre.